Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes de altitud. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esas guerras, de esos enemigos que de pronto nos salen. Te voy a hacer una cosa. Después de darle gracias a Dios por tus triunfos, por tus logros y por tus sueños, vas a tener que reconocer que vas a tener que darle las gracias también a tus enemigos porque los enemigos son los que nos empujan, son los que nos animan a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo que no puedo? Pues en tu cara voy a crecer. En tu cara te voy a demostrar que sí puedo. Pero no solamente vas a hacer las cosas para demostrárselo a tus enemigos, por supuesto que no. Lo vas a hacer porque tú tienes una pasión, porque tú quieres hacerlo, porque tú quieres enfrentar grandes cosas en tu vida, porque tú tienes un llamado, porque tú tienes un propósito. No nacemos, crecemos y vamos a morir nada más así de la nada. Así que eso que te apasiona, eso que cuando lo haces te hace reír, llorar y que dices yo no pudiera vivir sin hacer eso, bueno, pues eso, ahí está tu llamado. Así que ráscale. ¿Y qué voy a hacer con esas guerras, con esos enemigos que me aparecen? Bueno, pues vas a tener que escoger, número uno, tus guerras. No todas las guerras se pelean y tampoco no todas las guerras se pelean de la misma manera. Incluso el manual de la vida dice que es bueno permanecer en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay guerras que es mejor que te quedes en silencio. Hay guerras que sí vas a poder enfrentarlas. Que decir, hey, ubicas a dos que tres y enfrentas la verdad. Porque hay personas que quieren ponerte en ridículo, pero hay veces que tenemos que tener la humildad de decir, voy a tener que callar. Que todos piensen que es verdad. Porque yo tengo un as debajo de la manga que cuando lo saque, cuando lo saque. Así que si estás pasando en este momento por alguna guerra, por algún caos, por alguna tormenta muy fuerte de esos enemigos que conoces o desconoces, déjame decirte dos cosas y quiero que queden en tu mente y en tu corazón. No todas las guerras se pelean y no todas las guerras se pelean de la misma manera. Escoge tus batallas, escoge tus guerras. Porque no todos los enemigos lo valen. No todos. Recuerda que el manual de la vida, si no es que lo has leído, dice que la serpiente a la mujer nos iba a dar, a dar, a dar constantemente. O sea, una guerra constante en el pie, en el calcañar. ¿Qué quiere decir el pie? Quiere decir el avanzar en nuestras vidas. Pero el todopoderoso dijo, pero tu mujer le vas a dar en la cabeza. ¿Por qué dijo en la cabeza? Pues porque cada quien pega dependiendo el nivel donde está. Así que hay enemigos que pegan abajo, eso los ignoras. Tú andas arriba, tú andas en las alturas. Tú tienes que andar en un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de altitud. Nos vemos en la próxima. Excelente semana. Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos.